Bueno, mira, yo creo que el año pasado pagamos el noviciado con nuestro técnico Lazarte. La verdad es que fue muy criticado, pero creo que este año ha tenido las condiciones para trabajar solamente enfocado en dos torneos. Ha encontrado el once titular, que es muy importante siempre que semana a semana se repitan los once jugadores que entran a un campo de juego. Esas cosas han jugado a favor. Ahora, futbolísticamente hemos mejorado mucho, ya se nota una estructura de juego, un esquema definido que es ofensivo a diferencia del semestre pasado. Así que creo que en comparación con lo que se hizo el semestre anterior, Católica está para grandes cosas. La verdad es que Martín no concordaba con la idiosincrasia, la cultura que nosotros tenemos como hincha de Católica. Un juego ofensivo, llegando siempre al área rival con mucho poder ofensivo. Pero creo que le pasó la cuenta el semestre pasado haber jugado muchos torneos, haber tenido un plantel muy amplio. Y creo que ahora dejó a los precisos y los precisos le están rindiendo los frutos que él quería. En su mente Martín Lazarte sabía de que este era el equipo que la Universidad Católica iba a pelear en todos los frentes. Así que muy contento, don Martín Lazarte le pido perdón por haberlo criticado en reiteradas oportunidades, pero siempre me lo banqué porque confiaba en que este era nuestro semestre. En un principio la verdad es que estuvimos bastante apesadumbrados, porque veíamos que no llegaban refuerzos y que los que llegaban eran escasos. Pero en la medida que se fueron incorporando fueron de calidad. En realidad priorizamos lo que era la calidad por sobre la cantidad. Por ejemplo, el caso de Sosa, que es extraordinario, goleador, un tipo habilitador, encarador. Después Carlos Bueno, resistido por la hinchada porque obviamente tenía un pasado azul. Pero que en la medida que han transcurrido los partidos se ha demostrado que es un tipo solidario dentro del campo. Además es un goleador y un jugador que moja la camiseta. Y bueno, el Milo Mirosevic ya lo conocemos, es nuestra insignia, un símbolo de católica. No hay nada más que hablar. Y de Carlitos Villanueva la verdad que teníamos ciertas aprensiones, porque no sabíamos cómo estaba futbolísticamente. Pero en el último partido demostró que con solo destello es un verdadero crack. Así que qué más podemos pedir en realidad. Yo creo que la euforia de haber quedado puntero nos hizo obviamente alardear sobre que podíamos ser campeones. Pero estos campeonatos hay que ir paso a paso. Sinceramente aún no le ganamos a ningún, salvo a O'Higgins, no le hemos ganado a ningún equipo de envergadura. Por tanto creo que las próximas fechas, cuando nos enfrentemos tanto a Unión Española, a Cobreloa y luego a la U, creo que ahí se da el verdadero potencial de Católica. Pero con lo que tenemos actualmente creo que nos da honestamente y sinceramente para pelear hasta el final. Y creo que existe una gran posibilidad de poder bajar nuestra onceada estrella. ¡Atención a los cruzados! Seattle, I, I, K, Católica, Universidad Católica. Y dale, 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 Católica, dale, 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 Católica. ¡Gracias! ¡Gracias!